¡Jajaja! 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 ¡Condo-san! Érase una vez una madre cabra y sus siete cabritos. Vivían en una casa en el bosque. La madre cabra amaba a sus hijos y los protegía a cualquier precio. Trataba de enseñarles lecciones de vida según su experiencia. Eran muy lindos. Cuatro eran hembras y tres varones. Un día, la madre cabra quería ir al mercado a vender la mantequilla que había hecho. Pero tenía que dejar solos a sus hijos en casa. Hijos míos, iré al mercado. No le abran la puerta a ningún extraño. Por favor, tengan cuidado. Está bien, mamá. Cuando vengas, muéstranos tus patas. Si creemos que son las tuyas, abriremos la puerta. La madre cabra partió luego de darles a todos sus hijos un beso de despedida. Mientras tanto, había un lobo malicioso vagando por el bosque buscando alguna presa fácil. El lobo estaba escondido detrás de un árbol. Esperaba pacientemente que la madre de los cabritos saliera. Tan pronto como se fue, el lobo tocó la puerta. Quería aprovechar esta oportunidad. ¿Quién es? Hijos míos, soy yo, su madre. Les traje unas maravillosas y deliciosas frutas. ¡Ábranme la puerta, por favor! Oigan, esperen. Conozco esa voz. Esa es la voz del lobo. Recuerden lo que dijo nuestra mamá. El lobo tiene la voz grave. Por favor, no se equivoquen. Y tengan cuidado, o el lobo se los comerá. Como el lobo no logró entrar, intentó tocar de nuevo la puerta para probar suerte. Esta vez puso la voz más aguda para hacerla sonar como la de su madre. Mis queridos cabritos, estoy en la puerta. Vamos, abran. Estoy muy cansada. Les traje mucha comida deliciosa. ¿Por qué hacen esperar afuera a su madre? Esta suena como mi madre. Pero necesitamos estar seguros. Mamá, por favor. Estira las patas por debajo de la puerta. Recuerda lo que dijimos. Muéstranos tus patas. El lobo estiró sus patas. Por supuesto, luego de ver las patas oscuras, los cabritos se dieron cuenta de que era el lobo. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No eres nuestra madre! Sus patas son tan blancas. Como la nieve. No te abriremos la puerta. ¡No lo haremos! ¡Lárgate! El lobo se puso furioso. Fue a la paradería y compró un saco de harina. Regresó a la casa de los cabritos y cubrió sus patas con harina, haciéndolas ver muy blancas. Esto debería funcionar. Atraparé a esas cabras. Ya lo verán, cabritos. No van a poder escapar. Pero el lobo había olvidado una cosa. Los cabritos eran muy inteligentes. Aterrados con las constantes rondas del lobo por la puerta, idearon un plan. Escúchenme, hermanas y hermanos. Creo que este lobo no se va a rendir tan fácilmente e intentará engañarnos. Si este lobo tramposo viene de nuevo a nuestra puerta, aunque le veamos patas blancas, miraremos por debajo de la puerta. Si en realidad es nuestra madre, reconoceremos su olor incluso detrás de la puerta. Los cabritos se reunieron y se contaron el plan entre ellos. Todos tenían una tarea diferente. Con alegría, el lobo tocó la puerta de nuevo con sus patas blancas como la nieve. Esta vez estaba muy seguro de que podría engañar a los cabritos. ¡Hijos! ¡Abran la puerta! ¡Soy su madre! ¡Miren lo que les compré! ¡Si abren la puerta, les daré un regalo! ¡Miren mis patas blancas como la nieve! ¡Miren por debajo de la puerta! ¿Lo vieron? ¿Vieron mis patas blancas como la nieve? Cuando los cabritos miraron las patas con atención, se dieron cuenta de que eran demasiado grandes para hacerlas de su madre. ¡Sí! ¡Son blancas! ¡Pero son enormes! ¡Chicos! ¡Ese es el lobo! ¡No es mamá! ¡Llevemos a cabo nuestro plan! ¡Está bien madre! ¡Ya te abriremos! Como lo planearon, cada uno se escondió en un lugar diferente. Uno se escondió debajo de la sábana, otro debajo de la cama, uno dentro del armario, uno dentro del horno, y otro tras las cortinas. Y uno de ellos fue al tejado. Su tarea estaba ahí arriba. Su plan estaba saliendo a la perfección. Finalmente, el cabrito que sabía que había llegado la hora, tiraba poco a poco de la cuerda que estaba atada a la puerta, desde adentro del gran reloj viejo donde se estaba escondiendo, y la puerta se abrió. ¡La puerta está abierta, mami! ¡Puedes entrar ahora! Cuando el lobo entró en la casa, estaba impresionado de verla vacía. No podía ver a ningún cabrito. De pronto, vio que algo se movía debajo de la sábana. El lobo caminó lentamente, estiró sus patas y levantó la sábana. ¡Te tengo, pequeñín! ¿Pensaste que podrías engañarme? ¡Nadie escapa de mí! La hermana mayor que estaba debajo de la sábana, tenía a la mano una botella de pimiento rojo picante. De pronto, se la arrojó toda en la cara al lobo. Y el cabrito que estaba debajo de la cama, vació una botella de aceite en las patas del lobo. ¡Había aceite por todas partes! Al lobo le ardía en la cara, el hocico y los ojos. No podía mantenerse de pie en el piso resbaladizo y caía al suelo. Cubierto todo de aceite, el lobo rodó y rodó hasta la puerta, tratando de escapar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Alguien puede ayudarme? ¡Mis ojos! ¡Mis ojos me arden! ¡No puedo ver nada! El cabrito que se escondía en el gran reloj viejo asomó la cabeza y gritó con voz ronca. Atrapen a ese lobo mentiroso y castíguenlo, chicos. ¡Así sabrá lo que significa engañarnos! Al escuchar esto, todos los demás comenzaron a arrojarle los tomates que tenían en la sala de estar y las canicas con las que jugaban. El lobo no podía correr en el piso resbaloso. El cabrito en lo alto del techo arrojó un balde de agua fría sobre la cabeza del lobo que logró a duras penas salir por la puerta. El lobo corrió tan rápido como pudo. ¡Nunca más volveré a esta casa! Me quemaron la cara con los pimientos que me arrojaron. Me congelé con el agua fría. Y estoy cubierto de tomates. ¡Soy un tomate congelado! Nunca en mi vida me hubiera imaginado que esos cabritos podrían engañarme. ¡Me estoy volviendo viejo! ¡Estos cabritos realmente son listos! Cerca de la noche, la mamá cabra regresó del mercado. Les había comprado a sus cabritos muchas frutas y vegetales para que pudieran estar saludables. A cada uno le gustaba una fruta diferente. La madre no olvidó a ninguno y las escogió con mucho cuidado. Cuando llegó a la puerta, notó que la entrada estaba completamente mojada. Miró hacia arriba, no había ni una nube en el cielo y no estaba lloviendo. Tocó la puerta y llamó a los cabritos. Cabritos míos, aquí estoy. Abranme la puerta. Estoy muy cansada. Mis patas están llenas de bolsas. Y les traje una sorpresa. ¡Muéstranos tus patas! ¡Sí, muéstranos! La madre cabra estiró su pata por debajo de la puerta. Los cabritos se dieron cuenta de inmediato de que eran las de su madre. La voz también era la de su madre. Abrieron la puerta sin dudarlo. La mamá cabra gritó sorprendida cuando entró a la casa. ¡Cielos! Era un gran desastre. Había pimientos y tomates por el suelo. Y los muebles estaban desordenados. La mamá cabra estaba aterrorizada. ¿Pero qué pasó en esta casa? ¿Qué es esto? Es un desastre por todas partes. ¿Están bien? Los cabritos le contaron a su madre lo que les había ocurrido uno por uno. La madre cabra estaba muy triste, pero también muy orgullosa de sus hijos. Una vez más, se dio cuenta de lo astutos que eran. Más tarde, limpiaron juntos toda la casa y comieron la cena. Mis astutos hijos, los quiero tanto. Lo hicieron muy bien hoy. Trabajaron juntos y derrotaron al lobo. Estoy muy orgullosa. Me halaga ser la madre de unas cabras tan astutas. Los abrazó y los besó uno por uno. Al día siguiente, fueron juntos a la policía a denunciar al lobo. Le dijeron al policía del bosque todo lo que había sucedido. El policía del bosque los felicitó por su valentía y su inteligencia. Incluso les dijo que si querían, podían convertirse en policías cuando crecieran. Los cabritos estaban muy felices de escuchar esto. El lobo fue atrapado y enviado lejos. Fue castigado con no volver nunca más. Los siete cabritos vivieron felices para siempre. Protegiéndose entre sí. Justo como su madre les había enseñado a hacerlo. ¡Hey chicos! Suscríbanse a nuestro canal y vean los cuentos y dibujos animados más famosos. No olviden marcar la casilla de notificaciones.